Permiso, ¿qué tal? Bueno, señor Mengano, como sabe, estamos buscando un superhéroe que respete los valores del código. Compasión, servicio... Compasión y servicio, y nunca, pero nunca jamás, matar. Muy bien, Mengano. Hizo su tarea. Hace más de 10 años que me dedico a ser superhéroe en Buenos Aires. Ayudo y cuido a mis vecinos. Pero de alguna manera, siempre sentí que algo me faltaba. Quería ser parte de algo más grande. Quería ser uno de ellos. La unión de la justicia. Desde que soy chico que los sigo, me leí todas sus hazañas en los diarios. Ahora los veo por internet. Por eso nunca voy a olvidar cuando me llegó ese mensaje. ¿Y por qué cree ser indicado para representar a la Unión y su código en la Argentina? Porque hay unos rescates de alto riesgo. Michi, bajá, vení. Michi, Michi, Michi. Creo en la rehabilitación de criminales. E intervengo en conflictos peligrosos. ¿Qué te dije? Yogurde es cremado. ¿Otra vez? ¡Mil beso, Pelé! ¿Qué te metés? Pasaron una, dos, tres semanas sin noticias. ¿Hasta qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy ya no es más un superhéroe solitario. Bienvenido a la Unión de la Justicia. ¿Qué harías si fueras el que llamas los disparos? ¿Qué te metés? Gracias por ver el video.